¡Felices fiestas! e irrumpen con las actividades propias de las localidades o las ciudades por donde pasan pero yo no sé por qué me gustan tanto los ferrocarriles así que sea largo o corto, pues yo lo voy a disfrutar y vamos a estar aquí hasta que se acabe sin ese ruidero contaminante de la radio porque va pasando nuestro ferrocarril el ferrocarril lleva un edestinos, trae y así en nuestra vida, tan solo un instante pasa por un lado y después ya no no se aferre usted de estar en un solo sitio la vida es tan hermosa y tan corta que cuando menos sienta ya se acabó y después no hay tiempo para lamentarse de los que ya se fueron o de lo poco que duró nuestra vida y de lo poco que quisimos que durara en un infierno por eso haga de su vida un paraíso ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!